hola qué tal bienvenidos a mi canal de manualidades el y mendoza el día de hoy vamos a hacer la restauración de esta figura como se podrán dar cuenta no tiene un pie y bueno tiene también algunos detalles de pintura que vamos a empezar a hacer el proceso lo voy a hacer con porcelana fría vamos a restaurar el pie con porcelana fría para que nos quede igual que el otro pie y pues comenzamos y 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 este es el antes de la figura sin pie y este es el después ya con pie y lo negro que estaba despuntado y ya y te invito a suscribirte a mi canal si no lo has hecho y bueno que le des clic a la campanita para que te llegue el próximo vídeo hasta la próxima